hola amigos bienvenidos a mi canal este es hugo correa y espero que esté muy bien bueno digamos que ya estamos listos para cambiar esa tasa horrible que tenemos allá en nuestra casa nuestro trabajo nuestro negocio por una que sea mejor una más más estilizada una más limpia una que sea más eficiente ya a una una de oro si la necesitan pero bueno en este caso vamos a trabajar con una de color de la compañía color es muy buena una marca muy 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 buena entonces vamos a trabajar con una altura un poquito diferente esta es como 17 pulgadas de altura más cómoda para los pies y vamos a trabajar sobre una superficie que ya acabo de terminar en un baño cierto entonces tenemos ese pleje blanco allí listo tenemos el sello allí que es de dos niveles ahora les muestro porque porque si tienen un problema con ese leje de abajo que esté todo podrido todo dañado y tiene la frustración de pronto necesitan un poquito más de cera y para eso sirve pero existen diferentes tipos de aparatos allí diferentes tipos de artículos que ustedes pueden colocar para asegurar de que su tasa quede bien firme ya entonces vamos a utilizar esta cera en este caso vamos a comenzar instalando la base ya la base de la tasa o la tasa en sí digamos los cientos vamos a ser cuidadosos y vamos a tener en cuenta que necesitamos colocar ya que le podemos quitar ese nivel colocar una cera que no sea muy alta ahora mucho cuidado cuando van a apretar o que no les va a quebrar la base de esa de pronto lo hablo ahora ponen en el suelo muy duro o la apretan demasiado se les quiebra esto no es un juego ya entonces tenemos los tornillos ya estos tornillos vienen con una pequeña arandela allí de plástico esa esa cosita es para que cuando la metan allí en los orificios le ayude a sostener el tornillo y no se le va a caer no se le va a torcer no le vaya a hundir porque pues hay diferentes situaciones donde donde ustedes van a necesitar ese pequeño soporte ya entonces una vez a colocarle el pequeño soporte de plástico pues la ventaja es que ese tornillo no se va a ir va a ser más fácil de manejarlo allí con un poco de presión ya entonces hay que tener eso en cuenta colocar ese pequeño si lo tienen perfecto si no pues tienen que trabajar sin él entonces una vez que le colocan esto allí vamos a proceder a colocarle nuestra nuestra dona ya esa dona es obviamente un poquitico más práctica lo normal más limpio para trabajarla y pues lo que vamos a hacer es que cuidadosamente vamos a levantar allí pueden colocar esas otras que vienen creo que la marca viene con esta o si quieren colocar la dona debajo de la de la tasa como lo sugieren algunas compañías bien en este caso esta marca se puede colocar así ya entonces cuidadosamente lo vamos a levantar del centro ya obviamente necesitan un poco de fuerza allí para colocar esto y después de que esté bien alineado lo que van a hacer es que le van a dar un poco de presión para que se ajuste muy bien ahora está hacer en este caso está un poquitico fría porque bueno fue en invierno entonces los materiales están un poquito fríos entonces tiene que porque colocarle un poquitico de presión ustedes están viendo allí que le pongo todo el peso mío que es como 230 libras entonces por dios casi que la quiebro no mentiras pero le van a poner buena buena presión para que quede bien bien nivelada si no está nivelado el piso hay unas cuñas que ustedes le pueden colocar de plástico que venden para esa aplicación para que les quede bien y no va a quedar un pedazo con más fuerza que el otro porque les puede quebrar esa esa base esa base donde están los dos orificios se puede quebrar yo he visto eso en varias personas me ha pasado a mí pero he visto a personas que al apretarlo demasiado pues se quiebra y se reviente tienen que comprar otra tasa nueva ya entonces para que esa esa honguito que va encima ya esta tapita funcione bien tiene que colocar el soporte citó de eso en la parte inferior después bien viene allí una arandela y después viene la tuerca ya entonces viene así esa cosita blanca por debajo la arandela es que la tuerca por encima para que quede bien apretadito quede bien organizado y pues la ventaja es que la ventaja es que eso les va a ayudar a que cuando van a hacer la tapa y van a colocar la tapa pinta con un poco de presión pues quede muy bien bueno ahora cuando ustedes estén apretando eso apreten un poco un lado un poco al otro lado para que para que la acera comience a apretarse adecuadamente allí no vayan a la presión no solamente a un lado porque después al tratar de darle presión al otro lado pues le pueden causar esa fractura a la base ya entonces tienen que ser muy cuidados en eso y si ustedes ven que ya está apretado obviamente no necesariamente tiene que quedar supremamente dura si ustedes ven que ya está fuerte hoy obviamente utilizando esas cuñas como habíamos dicho pues ya lo importante es que es que quede sostenido allí porque después le vamos a aplicar una silicona y bien ya entonces bueno listo terminamos de instalar esa esa base perfecto entonces ahora seguimos con el tanque ahora este tanque tiene unos unos otra vez unas empaques allí unas unas arandelas unas tuercas hay otros que vienen con dos con dos huecos lo que sea en este caso tenemos tres huecos no se asusten si el suyo tiene apenas dos esta tiene tres tres tornillos allí para ajustar la tasa bien lo importante es que se alinee muy bien esto allí esté seguro que se cree ese sello entre entre la base y el tanque y que cuidadosamente igual como hicimos en la parte inferior se coloque esa esa arandela y esa y esa tuerca adecuadamente cierto entonces se va a colocar a un lado al otro y se le puede ir haciendo un poquitico de presión con la mano a ese buble porque ese buble va a darles un poquitico de juego allí para para que para que puedan ir apretando cierto la intención es que se cree un sello allí no que no que quede completamente apretado estoy porque se puede reventar una vez más ya entonces es importante que aprendamos a controlar un poquitico de la presión ya entonces tiene tres tornillos uno a un certo ambos lados y atrás entonces pues cuidadosamente eso nos va a ayudar para que para que el tanque tenga una buena posición ya en ocasiones esos tanques quedan o muy hacia atrás muy hacia adelante pues ese tercer tornillo nos va a ayudar a que quede bien entonces con una llavecita pequeña ajustable o alguna otra herramienta que tengan para eso pues lo vamos a ajustar allí adecuadamente ya tenemos que estar seguros de que tenemos un nivel por aquí para ponerle encima del tanque eso nos va a ayudar mucho que quede bien ese sello que vemos que quede bien organizado bien derechito ya y así pues nos vamos a dar cuenta de que no van a haber fugas por allí porque en ocasiones cuando no se aprieta esto muy bien van a haber fugas aquí tenemos que evitar eso ya tenemos que quede bien derechita que no va a quedar contra la pared porque después la taza la tapa no va a quedar bien una vez más con una segueta pequeña no van a utilizar una pulidora con una segueta pequeña vamos a cortar bien porque las pulidoras dejan unas marcas ese material ese metal deja unas marcas en la porcelana que o en la cerámica que no se borran entonces vamos a cortar hasta las tres cuartos del tornillo después lo movemos así suavemente limpiamos muy bien esto con un trapo seco para que no nos vaya a pegar ese metal por allí aunque es bronce pues nos puede causar problemas y después con un poco de presión teniendo esa cosita blanca allá abajo ya ese sellito blanco abajo pues vamos a apretar muy bien ya queda muy profesional muy bien queda perfecto bueno ahora la siguiente parte es la manguera del tanque esta manguera en la parte superior en este caso ahora vamos a sostener la manguera porque esa manguera se puede apretar la mano se puede apretar solamente con la mano ya eso es un plástico allí tiene como unas orejitas allá para que usted no le hagan mucha presión porque usted le hace mucha presión con una una llave pues simplemente van a mover todo el elemento en la parte interna obviamente en la parte inferior en este caso si se debe utilizar una llavecita para apretar allí ya en ocasiones también las venden que solamente con la mano la pueden apretar porque es el mismo el mismo digamos sistema en la parte superior e inferior ya ahora vamos a sostener la manguera porque esa manguera obviamente gira entonces solamente vamos a girar la tuerca esta que está en la parte inferior y vamos a sostener la manguera para que no se nos desenrosque allí y quede toda fea ya entonces listo perfecto es mejor tener una un poquito más larga así que la podemos dar una vuelta a otra que quede muy cortica que quede como medio obstruida el agua una una vez que se termina seguimos con la el asiento cierto entonces este asiento viene con con diferentes cosas muy muy prácticas lo primero que van a encontrar allí obviamente pues van a ser el tornillo y la tuerca que va por la parte inferior ya esa tuerca es plástica y esas tuercas como a presión entonces es muy práctica y lo otro son unos sellos que van a ir unos bumpers que van en la parte frontal de este asiento para que cuando cuando baje el asiento pues no vaya a causar un impacto muy duro ya queda un poquitico allí amortiguado entonces simplemente se meten allá presión no necesitan colocarle ningún tipo de pegante ni nada de esto eso entra presión allí es muy bien hecho y pues posteriormente lo que se hace es que se le coloca esa tuerca en la parte inferior y el tornillo en la parte superior entonces es muy bueno porque porque esa tuerca plástica al ir apretando allí ella solita se va ajustando entonces el primer esfuerzo es insertarlo allí pero ya después con un desarmador alinean muy bien esa tasa con un desarmador pues se puede apretar un poco y simplemente ya ya lo que se hace es que se alinea muy bien se ajusta eso tiene un poco de huevo para que les quede bien alineada allí la tasa con la con el asiento entonces ya después de que hagan eso pues proceden a apretar adecuadamente puede atenderse como abrirse esas orejitas que están ahí entonces tienen que ser un poco curiosos para que no se le vaya a molestar ya después de que quede apretada allí ya se pueden tapar con esas con esas tapas que vienen incluidas a ellos sostenidos y lo bueno es que en esta tiene un poco de amortiguación entonces esa tapa o agua aún el aro la dona de la parte inferior pues no se va a cerrar con mucho impacto es muy bueno ya entonces es muy importante que hagan eso porque pues así queda bien alineada ya ese paso muy importante ya ahora lo siguiente es obviamente llenar el tanque ahí es donde vamos a probar si la manguera en la parte inferior está bien vamos a colocar esta pequeña manguerita allí dentro de la parte inferior eso es para que se pueda dar un poco de lavado a la tasa interna esa manguerita es para eso ya es el agüita que tira para que no se seque muy mucho eso y bueno funciona muy bien entonces vamos a probarla el tanque muy bien vamos a poder ese sistema de vaciado a ver si está funcionando bien en ocasiones está de fábrica viene algunos y algunas cosas por ahí pero entonces hay que tener cuidado con eso una vez que ya ya se sabe que está funcionando bien pues vamos a colocar la tapa y vamos a proceder con la aplicación de ese sellante en la parte inferior no vayan a utilizar sellante de pintura normal van a utilizar silicona ya en ocasiones personas colocan boquilla allí un poquito de cemento esos esos bueno si ustedes quieren hacer eso pero la silicona especialmente la silicona transparente es muy práctica porque eso de una vez que se seca queda queda también como una ayuda para sostener esa taza allí para que no se mueva entonces aparte de que es buena para evitar que el nuevo se meta por allá porque en ocasiones uno remueve una taza y queda todo ese modo negro por allá entonces se prolifera y esos olores feos entonces al sellar allí no se van a meter ningún tipo de animalitos por allá a vivir ni la taza se va a quedar moviendo porque en ocasiones pues al colocarla a la base no es suficiente cierto la base no está muy bien sujetada pero es bueno que la acomoden bien hay que echarle una vez más y listo lo van a dejar secar por un rato y ya después de un par de horas pues ya queda perfecta entonces esta es la manera como les quiero enseñar a instalar una taza de baño para que disfruten una taza limpia organizada y nueva espero que les haya gustado que estén muy bien han llegado hasta el final del video y eso me alegra mucho recuerden suscribirse y hundir la campanita de notificaciones y ver más de los videos que voy a colocar por acá estén pendientes de los nuevos que estén muy bien ¡Gracias!